Son Dictitos Cuando yo era chiquitico Escuchaba con el pelo A esos grandes soneros Pa' los son Dictitos Escuchaba el nacional Escuchaba el habanero Donde estaban los soneros De Palma Mundial Esto sí es un rico son Como la caña y el guano Es sabroso son cubano Esto sí es un rico son Ejééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Caminando con el mundo Con la mano arriba Si no hay nerviosos me lo quiero Ahora